Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión continuamos con otro capítulo de La Forja de la Furia, siempre y cuando no tengamos otro problema y tengamos que cancelar otra sesión. Esto es una cosa interna de aquí, que mejor que no conojéis, pero bueno, yo lo digo. Como recordaréis, estamos jugando la campaña de los cuentos del portal Costezante Y actualmente estamos en el módulo de La Forja de la Furia con nuestros cuatro jugadores maravillosos, preciosos y súper bonicos Empezando de abajo a arriba, tenemos a Gaizkia, interpretando a Gaizka Nuestro bardo todo buena gente, bonico, amigable y curandero que va por ahí encargándose de que ninguno de vosotros se haga demasiada pupa ¿Cómo estamos hoy, Gaizkia? Con ganas de jugar, tuvieras Ojalá Después tenemos a Lisa, interpretando a Saldria, la monja revienta cabezas, revienta cráneos, saca críticos y recibe leches Que solamente hay algo que supere su fe por ser Inrae, que es su capacidad para llevarse las tortas ¿Cómo estamos hoy, Lisa? Me siento un poco impactada con esa declaración, mi pobre hija no merece, no merece No merece No he dicho ni una sorpresa, amítelo Yo creo que quiere más a ser Inrae que hostia se lleva Bueno, ok O eso diría ella Bueno, hablando de alguien a quien no quiere a ser Inrae y viceversa, tenemos a Vector, interpretando a Ugnis, nuestro señor del fuego, encargado de quemar todo lo que no le parece bien y de arrancar cabezas a base de fireballs ¿Cómo estamos hoy, Vector? Aquí, no sé No se me ocurre nada gracioso que decir Pues no sé Bigote de Aznar Pero ya está Si no, pues siempre puedes pegar un grito o comerte un murciélago Que eso siempre funciona Ya Después, finalmente tenemos a Ark, interpretando a Jezbeth, la maga del sombrero gigante La señora lista del grupo, que sabe cosas y hace cosas Y, lo más importante, la señora que no es capaz de aguantar la literatura para mayores de edad ¿Cómo estamos hoy, Ark? Bien Por culpa de Jezbeth he realizado que, o sea, me he dado cuenta de que en la vida real también me gustan los sombreros grandes A todo el mundo le gustan los sombreros grandes Ojalá tener un sombrero como uno suyo, ¿sabes? A mí no me gustan los sombreros grandes A mí no me gustan los sombreros grandes A mí no me gustan los sombreros grandes, pero porque me quedan fatal Luisa, tú lo cuentas Vale Eso me recuerda que tengo el libro a guarro Venga, chao Venga, hasta luego Chicos, lo siento mucho, a partir de ahora, Saldia no va a estar en la partida No, es broma Saldia hace un puff, sale purpurina y desaparece Es verdad que no se nos olvida que todavía tienes el libro a guarro, que todavía no has leído en público Pues eso, como recordaréis de la última sesión Tras haberos internado más dentro de viejo Durgedin Conseguisteis llegar a través de ese campo de musgo Hasta la guarida de un extraño ser Con forma de estaractita hecha de carne El cual intentó atacar a Ugnis Pero éste consiguió defenderse a duras penas Tras derrotarle avanzasteis y llegasteis a esta extraña sala Marcada por las estatuas de enanos Cada una con arma diferente Y justamente antes de acabar la sesión Escuchabais el sonido de un martillo Que es el mismo martillo que estáis escuchando actualmente Antes de que lo que parecía ser el grito de una bestia Seguido por una llamarada de fudu Os destrozase los oídos De esa forma Así que Tras saber dónde nos encontramos Y haber hecho ese resumen Dejadme que os pregunte algo que llevo intentando preguntar Cuatro semanas ¿Estáis listos chicos? ¡Nunca! Después de cuatro semanas puede ser Ah, no Pues Lisa, lo siento mucho pero hay que jugar Como siempre Aquí estoy Dispuesta a llevarme las hostias igualmente Os encontráis actualmente en esa sala de piedra Esa cúpula Donde se encuentran las tres estatuas de enanos Una de ellas, como ya dijimos Portaba dos hachas Otra portaba un gran mazo Y otra un hacha de mano Podéis ver cómo Se cuela desde esta pequeña zona de aquí Lo que parece ser la luz De la luz tenue De una llama rojiza Y podéis ver unos pequeños rayos Que se cuelan por ella Os encontráis ahora mismo en esa cúpula Donde podéis ver que el suelo Está mojado por el agua que cae de las estalactitas Y sentís El leve frío De lo que parece ser una corriente de aire Proveniente del techo Que desciende hacia abajo ¿Qué queréis hacer? Vamos buscando un lagarto gordo, ¿no? Rota equivocada Pero habrá algo aquí Que quizás sea interesante Una cosa ¿Yo tenía detectar magia puesto? Sí, tenías detectar magia puesto Bien, bien, bien Detectaste el anillo aquel Que recupere esas movidas Ya, pero Esto parece como Por llamarlo de alguna otra forma Una zona nueva Y estábamos buscando como El La El El otro El otro El otro El otro Otro lodita Pestoso Enorme y gordo ¿No? Bueno Si no nos lo encontramos Si encontramos Lo que hemos venido a buscar antes También estaría bastante bien Ya, pero Es que por el otro lado Olía oro Por aquí también huele a oro Ya, bueno, sí Como ha estado oliendo a oro Todo el puto sitio Ya que estamos aquí Podemos Investigar Y asegurarnos de que Nada nos va a atacar Por la espalda Una vez encontremos al Lagarto gordo Pero la cosa es que ahora Nuestra espalda es el O sea Nuestra espalda es donde debe estar El lagarto gordo El lagarto gordo No va a bajar Estas escaleras Y a venir a por nosotros Si no lo ha hecho ya ¿Seguro? No Nada es seguro Todo es posible Pero probable Y te dedica una sonrisa Que no tiene nada de sonrisa Pero es un intento Es como Yo solamente lo digo Porque nos hemos dejado habitaciones Sin limpiar ahí Me puede haber más movidas Lo que prefiráis Un momento Bueno Siempre podemos Se ha muerto Se ha muerto No, no Se ha muerto Que pena Hola Veamos Podemos Limpiar aquí Y Luego limpiaremos Arriba Si quieres Pero creo que vale La pena Terminar donde estamos ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Cantares? Siempre podemos volver atrás Así que ¿Por qué no Avanzar y luego volver? Vale Vale Ok A ver A no ser Que nos capturen Nos secuestren Cualquier cosa de esas Y ya no podemos Ir donde queramos Vale Imagínate yo Que se que Ya se muere No creo El riesgo Está en cualquier sitio Y no dejaría Que Gaizki Muriera Bueno Creo que Gaizki Hace el que evita Que tú mueras Bueno Que conste Que en la última pelea No me ha tocado nada Que conozco Que en la última pelea Te he ayudado Para que eso ocurra Y esa es tu opinión Contra Mientras estéis discutiendo Podéis escuchar Como proveniente De este pasillo A lo lejos Escucha El eco De lo que parece ser Un grito De una voz Grave Como Es un grito De dolor Y se escucha Seguido de Lo que parece ser El sonido De alguien Gritando Con los dientes Cerrados Eso Chicos Eso Se escucha Como el grito De alguien Gritando Con los dientes Cerrados Vaya ¿Por qué alguien Gritaría Con los dientes Cerrados? Cuando te Cuando te están Clavando Un Cuando te están Clavando Un pincho De hierro Al rojo Vivo No puedes Evitar Cerrar Los dientes También puede ser Que te des Con un martillo En el dedo Quiero saber Cómo sabes Eso Yo no sé Si quiero Saberlo Lo he probado Oh Guay Vaya No sabía que te fueron Esos rollos Eh ¿Qué? Eh Eh Bueno Pues esto Siguiendo Con esto Algo me dice Que no podemos Seguir con esta Conversación No sé En fin ¿Qué queréis Avanzar? ¿No? Ah Avancemos Y Reconozcamos El terreno No habíamos visto Nada De lo que No habíamos visto A nadie ¿Verdad? Ahí dentro Ahora mismo No habéis visto A nadie En las esculturas Ponen inscripciones ¿Hay ves? Eh Os di Es descripciones La última vez Porque si no No hay descripciones En las En las esculturas Ah No solamente El tema Solo son esculturas No hay nada He grabado Ok Pues venga Pa adelante Bien Pues sigamos Vale Eh ¿Os queréis mover En sigilo O no? Ahí que es Yo voy a Engancharme a una pared Y ir tirando Con sigilo Ok Pues Os podéis mover A través de ese pasillo Que habéis visto Y este Os lleva Hasta una puerta Eh Que podéis Que podéis ver Que está entreabierta De esta Se viene Lo que parece ser El sonido De los dientes Apretados Que gritan Con ellos La puerta Tiene Cerradura En plan De estas De Para meter Para mirar O es una puerta Matiza No, no No tiene cerradura Es una puerta Normal Pero es que está Entreabierta Entonces Lo que podéis ver Aquí Son Eh Lo que parecen ser Tres duergars Si Si veis De allí O sea ¿Queréis ver En ella O no? Si, si Yo quiero mirar Que remedio No puedo decir Estar ciego Si Vale Podéis ver Eh Lo que parecen ser Eh Tres duergars Que están todos Alrededor de una hoguera En medio de la hoguera Se puede ver Eh Una pequeña salamandra De fuego Una diminuta salamandra De Puede que menos De un pie Sobre la que reposa Eh Un cuchillo ardiendo Podéis ver Uno de los duergars Eh Eh Un Que tiene La camisa Eh Tirada al suelo Y podéis ver Como Parece tener Una gran quemadura En el pecho Eh Mientras Intenta respirar A duras penas Eh Por Con Con Los dientes cerrados Mientras Sigue gritando De dolor Mientras lo estáis observando Veis como se levanta Y Eh Su compañera Eh Una duergar Se quita Una de las sombreras Y podéis ver Un hombro Que parece Estar carcomido Por quemaduras De ácido Y El tercer duergar Coge uno de los cuchillos Y Sin Previo aviso Coloca rápidamente El acero Sobre la herida Y La duergar Empieza a gritar De dolor ¡Aaah! Y otra vez Cierra los dientes Y Grita un poco Antes de Empezar a respirar Con dificultades Ey Raízca Yo creo que Podrías ayudarlos Sí Mientras que no Me quieran apuñalar ¿Arián? Si te quieren apuñalar Los apuñalamos Nosotros Pues No intentareis De verdad La Diplomacia En esta situación ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No los ven Condiciones de luchar No creo que pudieran ganar ¿No? Claro Pueden Necesitar Ayuda Ok Vale Sí Vamos a probar esto Por una vez Vale ¿Qué queréis hacer? A todo esto Quiero recordar De que sigo cubierto De tripas y sangre Del Del bicho No te habían hecho Previs digitación Y te habías limpiado Ah no Sí es cierto Me obligasteis No me dejéis estar sucio Joder mamá Pues ¿Qué hacemos? Abremos la puerta ¿No? ¿Aigués? Y cruzamos A ver qué pasa Sí Sí Vale ¿Quién abre la puerta? Yo Aigués Vale O sea Ya que queremos entrar Con tema de diplomacia Digo yo que abro yo la puerta ¿No? Vale Abres la puerta Y como me has indicado Que es sin sigilo Voy a usar tu sigilo pasivo Y contra su percepción pasiva Ellos ganan Y Mientras abres la puerta Se escucha un gran Y cuando la abres Vaya El Dwergar Que estaba Con el acero Sobre el hombro Se gira rápidamente Y Apunta hacia vosotros Mientras dice En En Undercom Que creo que solamente Lo puede escuchar Eh Ugnis ¿Veis como dice ¿Quién demonios sois? ¿Qué hacéis aquí? Básicamente está preguntando ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Puedes decirle Que no somos una amenaza? Eh Claro Y digo En Undercommon Le he suelto un A ver Relaja Estamos De buenas de momento Que Que eso Que Te relajas el cuchillo O No sé Te arranco la cara De un mordisco Lo que me faltaba Un Drow Que viniese aquí A amenazarme A mi propia casa Yo no te estoy amenazando Yo estoy Declarando hechos Quizás La que te amenaza Es la azul El de aquí delante Quiere diplomacia Me da un poco Pues si queréis Diplomacia Hagámoslo Hagámoslo Correctamente Yo Diplomáticamente Os pido Que os vayáis A tomar por culo O si no Os arrancaremos Las tripas Y las utilizaremos Para hacer Bolsas de cuero Va todo bien Y como que En plan Con el dedo Como que le pincho Un poco a Ufnis En plan Oye Estáis bien Estáis bien Razonable A ver ¿Tú estás colgado De una pared O del techo Ufnis O estás en el suelo? No Me he bajado Ahora Sí Bueno Está en común Mejirayas Está un poco De momento Está Tenso Ha dicho No sé qué De que Si nos portamos bien Nos hará unas bolsas A juego Pero De momento De momento Tal Y voy a hacer Un olisqueo rápido Por aquí Hay oro Huele mucho a oro Ok Ya Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está ¿Qué estás haciendo? Estoy curando A mis compañeros ¿Tú qué crees Que estoy haciendo Malnacido Ah bueno Parecía más bien Una clase de tortura Te iba a decir Que iba a apuntarse A los pies ¿Te estás pidiendo De mí Labarto? ¿Cómo que va? Bueno Puede Puede Solo puede Porque Es que Mírate Mides metro cincuenta Mide un metro veintiséis ¿Qué más das Números? Más gracioso para mí Bueno ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que Esas heridas parecen feas? ¿Qué os lo ha hecho? Nos lo ha hecho Nos lo ha hecho Ese malnacido negro El asqueroso De escama nocturna Y si no queréis Que os haga lo mismo A vosotros Largaos de aquí Ah bueno O sea Lo que había sonado Por ahí Era un dragón Entonces Entiendo No Por suerte Lo que habéis Escuchado Es Ah Un kumersinda Si hubierais Escuchado Escama nocturno Hubierais salido Corriendo De miedo Ok Bueno Estamos buscando Como unos tesoros Tó guapos Hay alguno Por aquí ¿Te crees Que te vamos A dar tesoros Así como así? No estáis a noción De pelear Podríamos mataros A todos Y cada uno De vosotros Yo voy a mirar Al resto Y voy a decir No sé Mucho De este idioma Pero suena Que están Llegando a un acuerdo Hazme una tirada ¿Cuál de los? ¿A una tirada De qué? De perspicacia Espero que me salga mal Sinceramente A ver Que encuentre De los tres ¿Cuál parece El más herido? Hay uno Que está en el suelo Respirando A duras penas Son super amigos Están de muy buen rollo Están de chill Tranquilos Estamos llegando Me giro a ellos Estamos llegando A un acuerdo Ya Bueno ¿Puedo ver La cara de Ugnis En el momento Que me está diciendo Eso Para ver si Me engaña No te preocupes Porque de repente Levanto un dedo Y le disparo Un fireball Tal que está en el suelo No jodas Bro La cosa es ¿Tiras a dar O tiras a darle A él O tiras a darle A la esquina No Tiro a matar WTF Hazme una tirada Con ventaja Ah ok Porque bueno Está en el suelo Sería Bueno Está en el suelo Pero no está prone Está Está tirado Así que no se puede mover Está sentado Hazme una tirada de ventaja Anda Ok Es que de verdad Vale pues Si En la cara Lanzas un fireball Y matas a Al duergar Vaya Pero Estamos haciendo negocios Tiradme iniciativa Por favor Esta es Eso no Son los negocios En serio Ok El tío no está El tío Ok No no O sea Has lanzado el fireball Y literalmente Le has arrancado la cabeza Al duergar Y los demás Ok Vale vale No 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 Hazme una tirada No ok No Yo estoy en plan Pero que cojones Como que ok Maldito colgado Vale Vale Y Me falta alguien ¿No? Jezbed Si Muy bien Pues Puedes ver como Jezbed Como Tu querido Colega Ugnis El hombro El hombro Que ¿Qué? Vale Van y Girarlo hacia mi ¿Qué haces? ¿Qué? A ver Claro Se me había olvidado Que no Que no estaban bien Las negociaciones Que nos han amenazado ¿Qué más? Ah ¿Nos han amenazado Nosotros? Si Son duergars Es lo que hacen Vale Pues Quiero guardar Mi turno Vale Pues Es el turno del duergar El cual Se va a hacer Invisible Cierto Podéis hacer eso Y podéis ver Bueno Podéis ver Como no veis al duergar Tras lo cual Se va Va a hacer Unas cosas Que no os puedo decir Y Acabaría el turno Es el turno del otro duergar El cual Está Quedado en el suelo Y no puede hacer nada Porque está incapacitado Es el turno De Lisa Saldría suspira Muy pesadamente Saca el palo Pero no lo tiene Tiene una actitud Muy amenazante Y dice Podemos Hablar esto Por favor Y se va a mover 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 Hasta aquí Vale Intentar Tener un poco De Peso En la negociación Vale En plan Si responde Por lo menos Estoy al lado De este señor Al que me puedo cargar De un golpe No me hagas hacerlo Pero no va a estar Amenazante Solo va a ser como Está muy cansada Y aspecto de estar Muy cansada Ahora mismo Como No quiero discutir Vale Es tu turno Eugenix ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes qué? No me apetece No me apetece Dejar que este tío Se divierta Así Que voy a hacer Deja un momento Que mire La distancia Aquí Sí Ese tío Tenía unos Estaba Aquí Y debe Tenía unos 25 pies De momento Así que Voy a lanzar Sí Voy a lanzar Fire y Fire ¿Dónde? Por la zona Que lo había visto Aquí Y me tiene que hacer Sí Por ahí Es un 20 pies de radio Es 20 pies de radio Fire y Fire Ah no Es un cubo De 20 pies De lado Sí Vale Dejame un momento ¿Y dónde dices Que estaría el Fire y Fire? Más o menos Estaría Ocupando Uy Pues digamos Que Eh A ver un momento Que eso lo tengo que ver yo Porque me parece Que el Fire y Fire No era tan grande Vale Digamos que Por aquí ¿Por dónde? Eh Aquí Más o menos Vale Ese espacio Vas a cubrir ¿No? Vale Sí ¿Cuál es tu salvación De destreza? Eh O sea Tienes que Hacerme una tira De salvación De Quince Vale Quince Y he sacado Un doce Vale Pues Podéis ver Como aquí Aparece Lo que parece ser Una silueta Purpúrea Eh Así que Ya para nosotros Está visible Mientras siga en esa posición Porque tiene el Fire y Fire Básicamente Ya no se beneficio De estar invisible Exactamente Pero no tenéis la ventaja Por ser visible Simplemente Que ahora es como Si estuviese visible ¿Vale? Básicamente Y bueno Iba a estar Ey Y con mi acción adicional Le disparo un Firebolt A las piernas ¿No puedes dispararme Un Firebolt Con tu acción adicional? ¿Por qué asustes? Solo Utilizando puntos de hechicería Vale Esos puntos de hechicería Vale Tírame Firebolt Sí Ah Vaya ¿Eso va? No, no le das Vale Mmm Vale Eh Con eso acaba tu turno En ese caso ¿Te mueves o algo? Eh Nah Nah Me voy a quedar por aquí Muy bien Pues en ese caso Te quedas ahí En ese caso Es el turno ahora De Eh De Eh Gaizka Gaizka ¿Qué quieres hacer? Vale Teniendo en cuenta Que veo su silueta Podría aplicar sobre un hechizo Sí, claro Ahora está visible Vale Pues quiero aplicar sobre él Eh Ceguera Vale Esa es una tirada Constitución 14 Tiene que hacer Vale Eh Vale Pues en ese caso Puedes escuchar Cómo de repente Hacer Hacer ese movimiento De ceguera Pero no puedes ver A la criatura Hasta que de repente Observas un pequeño Fulgor Púrpura Como de dos manos Yéndose a los ojos Y puedes escuchar una voz Que dice Ah Ciego Estoy ciego Y ahora mismo Creo que ha funcionado Endergar Está ciego Eh Con eso Usas tu acción ¿Quieres hacer algo Con tu acción bonus? Eh Pues actualmente No Vale Quiero Gritar Para que todos Me escuchen Que Los inmovilicemos Si podemos inmovilizarlos Lo hagamos Vale Eh Jezpez ¿Quieres usar ahora Tu acción Que te has guardado? Sí Eh Vale Ya que oigo Lo de inmovilizar Oigo Digo escucho Lo de inmovilizar Mmm Jejejeje Mira si tengo Sí invisibility Pero ya la podemos Ni siquiera da igual Es que no tengo Nada para inmovilizar Tengo todo para matar Mmm 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 No 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 Como rodearlo Un poco ¿No? ¿Sabes? Vale Moverme para Medio rodearlo Este es tu acción O sea Ya has gastado Tu movimiento O sea No has usado Tu movimiento Entonces tienes tu acción Que podrías hacerla Para hacer como Un Ah Espera No sé si Haciendo un Aguardar tu Tu acción Puedes desplazarte Esa es la duda Que tengo ahora mismo No Tienes la acción Como tal Y ya está No puedes desplazarte Pues Pues no Nada Pues en ese caso Es tu turno Ahora ¿Es tu turno ahora? ¡Guau! Voy a moverme Para... ¡Guau! Se me ocurrió una cosa Voy a moverme para rodearlo Vale ¿Quieres hacer algo más? ¿Puedo? ¿Puedo dejar preparado un hechizo Para que saque una reacción? ¿Qué hechizo? Shocking grasp Si se me acerca Se toque Vale Vale Perfecto Puedes hacer shocking grasp Puedes preparar tu acción Para hacer shocking grasp Si se acerca ¿Vale? Ajá Vale Con eso acabas tu turno ¿No? Ajá Vale Es el turno del duergar Que se va a desplazar Fuera del fairy fire Y entonces ya Deja de ser visible Y tras eso Va a hacer algo Que no voy a decir el qué Y con eso Acaba su turno Es tu turno Saldria ¿Qué vas a hacer? Vale Voy a ponerme a la altura De este otro duergar Nunca sé pronunciar Esta Duergar Y voy a movilizarlo Con el palo Vale El duergar estaba ya en el suelo Y puedes ver como este Que parece que La cabeza se eleva A algún lado A esta duergar Puedes ver como levanta la cabeza Y dice ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Y lo tiras La tiras al suelo Y consigues inmovilizarla Es que te tengo que tomar tirada No, mira Hay que hacerlo de forma agresiva Es más Amenazante que agresivo En todo caso Y ni siquiera es De superioridad y punto Vale Sin recrearme en ello Es como Vale, vale A santa Pues en ese caso Simplemente la estás inmovilizando ¿Quieres hacer algo más? No No realmente Vale Puedes ver que A ver Quiero estar atenta Por si acaso Noto Notara que se acerca Por casualidad El otro Estar atenta Para Golpearle Si intenta golpearle O pararlo Si intenta golpearle Vale Mientras estás haciendo eso Lo que es La pequeña salamandra La salamandra a un pie Puedes ver como se ha levantado Se han caído los cuchillos al suelo Y te está viendo ahora mismo Y se ha puesto como en posición agresiva Y te está bufando Está haciendo un Shhh Y puedes ver como Parece estar Brillando con más Intensidad Con eso acabaría tu turno Es tu turno Ugnis ¿Qué quieres hacer? Bueno Voy a hacer Una cosa Cuando Son afectados Por fer y fallar A la que salen De la zona Dejan de ser afectados Dejan de ser afectados Ok Vale vale Bueno pues Me voy a hacer Voy a ponerme Por aquí Dentro de la zona Sí Y voy a preparar Un fireball Para A la que Se me A la que lo tenga Tiro o disparo Vale Pero Venga 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 Que puedes hacer Muy bien Pues en ese caso Haces eso Y guardas tu acción Gaitka Es tu turno ¿Qué vas a hacer? Quiero Moverme Hacia aquí A ver Hacia aquí Para evitar Que si va Para allí Pues No sé Veo como una ruta Y quiero bloquearle Si se va para allí O algo De acuerdo Y Nada Quiero Quieres quedarte En esa posición Sí Vale Quiero estar preparado Sin más Como que me preparo Para Por si viene O cualquier cosa Pues para Arrometerle contra él Y placarlo O algo De acuerdo Es entonces Empezamos de nuevo Una nueva ronda Jezbeth Es tu turno ¿Qué quieres hacer? Jezbeth Voy Voy Quiero Primero Antes de moverme Ni nada Castear Sin invisibility Vale Vale Que es O sea Sin invisibility Te permite ya Directamente ver Lo que hay ¿Vale? Es una acción Sí Sin invisibility Es una acción Sí Y ya está Vale Puedes ver al Duergar Aquí ¿Dónde? Aquí Y puedes ver Que se ha hecho Grande No he visto Ninguna ola No he visto No Ah vale Claro La tengo en el GM Vale Aquí está El Duergar Va por Geizca Vale Todavía conservo El Shocking Grasp No Porque ya ha pasado Nueva ronda Ya se Ya se Pasa la acción Vale O sea ¿Puede Puede mantenerse Grande Mientras es invisible? Sí Porque no es Una habilidad De De concentración O sea No es como Por ejemplo No es Es que no está Lanzando el Conjuro Invisibilidad Es una habilidad Que le hace invisible Sí Sí Es como Vale Vale ¿Puedo correr Y placarlo? Eh Puedes intentarlo Porque te cuenta Como Una acción Vale Pues Mira Justo llego ¿No? Eso De esta zona Sí Pues 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 Quiero Eso Vale Pues Adelante Te acercas Y vas a intentar Placarle Haciendo una tirada De atletismo Contra su atletismo Sí En plan Quiero correr Y con la inercia Vale No puedo No puedo pegarle Con hechizos ¿Sabes? Vale Tírame una tirada De atletismo Por favor Bueno Sale volando Rebota Como si fuera una colchona De hincha a ver Vale Pues Puedes ver Como has visto Al ser este Has salido corriendo Mientras gritabas Y Mientras estabas gritando Te das cuenta De que El tipo Con una palma Te da con el reverso De la mano Y te tira al suelo Que te caes de culo Vale Bueno Pero ya Ya saben Donde está Sí No, no Bueno No lo saben Pero no lo podéis ver Pero lo pueden suponer Así que Este Duergar Va Va Hacer un ataque De pico de guerra Contra Contra Gajka Así que tiene ventaja Que por cierto Está ciego Ah pues Entonces se quedaría El once El once Más Más cuatro Hacen quince ¿Cuál es tu armadura? Catorce Como no le veo No puedo echar Cutting words ¿Cierto? No lo puedes ver No puedes hacer Cutting words Pues se me entra Entonces te daría Con ese quince Y serían Dos de ocho Más Dos de daño perforante Porque está agrandado Así que puedes ver Como de repente Recibes un golpe físico Que casi te lanza Volando Pero no eres capaz De ver De donde proviene Y recibes Diez puntos de daño Bueno Pero ahora Al menos lo vemos No lo ve Jezbez Ah Mantiene la invisibilidad Sí Bro Ok O sea Es invisible Aunque Ataque Si no recuerdo O deje de concentrar Vale Sí Cualquier elemento De equipo Que es Bergar Lleve vista Se vuelve invisible Sí O sea Hasta que Vale Vale Hasta que ataque No Ahora sí que Le podéis ver Aquí Vale Y dice Nadie se mete Con los dergars De vinila Y ahora que lo veo Distorm un firebolt Eso es tu acción Espérate a tu turno Eh Me había guardado Me había guardado Me había guardado Hazme un firebolt Anda Sí, sí No Nadie se mete Con los dergars Acabo de dar Tiene cobertura A un medio Por el pilar 23 Tonto Tonto Ahí Vale Y ahora Mientras le disparo En la nuca Vale Ahora es el turno De Eh Saldria Saldria ¿Qué vas a hacer? Flipar Con lo que está pasando La situación tan heavy Que me ha tocado vivir Ah No queremos problemas Por favor Bueno Podemos parar Con esto Y hablar las cosas Por favor Y voy a guardar acción En caso de que Me ataque O entre en mi rango de ataque Vale Es el turno de Ugnis A ver Es muy noble Por tu parte No querer violencia Pero literalmente He matado a uno De los suyos Ya hemos pasado ese ¿Y de quién es la culpa? Es un Mía totalmente Mía totalmente No lo niego Esa kill ha sido Totalmente mía Vale Eres Lo peor Intenta convencerle De que hablemos Por favor Le disparo en la cara Bien Buena compensación Ah Me la tiro de ataque Vale Entra Son 15 Y Ya estaba herido de antes Lo tengo como completo Pero ya estaba herido de antes Así que Simplemente Cae al suelo Inconsciente El Duergar Y se hace Chiquito de nuevo Podéis ver como Ha golpeado la pared Y ahora está en el suelo Inconsciente Con una gran quemadura En la frente ¿Está muerto? No, no está muerto Está inconsciente Ah Me mira el dedo Como si Eso no debería ocurrir Pero bueno Estoy perdiendo el fuelle Pero ahora mismo No está estable ¿Ves? Miro Miro a Saldría Está bien Una herida en la frente Que flipas Quiero intentar estabilizarlo Vale No está bien Ugnis No puedes Hacer estas cosas Eso es ¿Tienes Toll de Death? ¿O puedes curarle? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces una tirada de medicina? Y ya está Sí Quiero hacer una tirada de medicina Supongo que no se vale ¿No? Una tirada de medicina por favor Vale Recibe un dado de Un dado de muerte Porque no ha superado Pues ahora le voy a gelear Visto que ha salido mal Ahora déjame que hago una tirada Lo cao Vale Pero átalo primero Vale Bueno eso es Lo quiero atar Vale Lo atas Esa es tu acción Ahora tengo que hacer otra tirada De salvación de muerte Que no sea un uno Queda fallado Así que ahora tiene dos de muerte Vale Ahora cojo el sitar Toco un acorde Y uso cura de heridas con el sitar Porque me gusta Hazme una tirada de cura de heridas Por favor Tomás Está perfecto Pues podéis ver Como la quemadura Desaparece de su cara Y de repente Veis como hace Veis que está Bastante nervioso Y está Y está apretando Con fuerza Los dientes Mientras Saliva Y parece estar Casi en un frenesí De locura Escuchas eso Bueno Llamamos a la boca ¿No? Venga Hola Lo quiero Lo quiero arrastrar Hasta La boca ¿Entienden enano? Entienden enano Hablan enano Sí ¿Y por qué se me ha ocurrido ahora? Es que parezco tonto Lo supone Supones que hablan enano Porque son enanos Esto es muy racista Es racista Pero en este caso Es cierto Vale En fin En fin Que Arrastras al Duergar ¿Hasta dónde? Hasta ahí Sí, nada Aquí Para que lo tenga al lado Vale Lo arrastras Y mientras está pasando Todo esto Está gritando Y está gritándote En infra Como un Te voy a arrancar Las vísceras Y voy a hacerle lo mismo Que hice a esos malditos Draws Cuando nos pagaron Me parece muy bien La historia de tu vida Te acabo de meter Las escamas rojas Por el culo Te acabo de meter Una paliza Que no se te olvide nunca Te has hecho Invisible Gigante Y lo único Te has hecho Gigante Invisible Y lo único Que has hecho Es sido Correr de mí Irte a pegar Con un pavo Que su única arma Es una guitarra pequeña No En realidad Esto es grande Pero Bueno Una guitarra rara Grande Mira Quiero Quiero observar Cómo está la otra persona Porque como a la otra No la puedo oír bien Ni nada Está estable Pero está muy Muy herida Yo quiero Quiero hacerle Una imposición de manos Vale Adelante Vamos para ello Vando también Vale A ver Vale Podéis ver Cómo parte del hombro Que estaba ahora mismo Marcado por la cicatriz Empieza a regenerar La carne Y poco a poco El duergar La duergar Perdón Degenera de nuevo Un nuevo hombro Que no está en perfecto estado Pero sí Y se le nota desgarrado Y con trozos arrancados Pero La duergar Rápidamente Abre los ojos Se mira el hombro Y os mira Con cara de reticencia De no saber cómo actuar Ahora mismo Voy a empezar A sacar Más atención ¿Qué estás haciendo Con el que has matado? Sacarlo Básicamente Pero para un momento Deja un momento En plan Disimuladamente En plan Coger la muñeca Y levantarlo Hacerme una tirada De iniciativa A ver Quién va a Tampoco me voy a resistir ¿Qué va a hacer? Que no le saque ahora No lo va a revivir ¿Cuál es tu armadura? Ugnis 17 Vale Pues te llevas Un punto de daño Y dos puntos de fuego Cuando de repente Notas un dolor En tu En tu En tu tobillo Cuando puedes ver A la pequeña salamandra Que está ahora mismo En tu tobillo Y te está mordiendo Mientras Empieza a gritar Con tonos Con pequeños chillidos ¿Puedo cogerla Antes de que la mate? En realidad La voy a coger Con mi mano De draconida Y la voy a mirar A los ojos La coges Y es como un gato O sea Se comporta como un gato Si la coges del pellejo Y está ahora así No, la cojo del cuello Como la señora esa Que coge a la gaviota Del cuello Vale, sí Se te queda mirando ¿Tú qué? Le miro a los ojos Espeleona ¿Qué hago? ¿La mato? ¿Me la quedo? ¿Me la como? Dejar a salamandra En paz Literalmente me he atacado Este es autodefensa Ognis Dejar a salamandra En paz Ognis ¿Qué pasa? La tiró a la hoguera La tiras a la hoguera Y Rápidamente se pone Detrás de Saldria Se mueve rápidamente Detrás de Saldria Y se queda ahí Mirándote Mirándote mal Ognis Ognis No puedes Atacar Y matar A gente Que está Convareciente No puedes Sí que puedo Lo acabo de hacer No No puedes Ok Muy convareciente Del tío Este no estaba Nos ha atacado Porque has Matado A su amigo Si ahora Mataran A Jezbeth Harías Lo mismo No No creo Que hiciera Lo mismo El Duergar En infracomún Dice Dejaos de echar Las mal nacidos Venid aquí Desatadme Para que me encargue De vosotros Quiero gritar En plan En plan Pero como Super cabreo Que se calme En enano En plan Pero como Que estoy super cabreo En plan Cállate En plan Tate quieto ¿Sabes? Estoy mala hostia El Duergar Se queda algo extrañado Cuando lo dices Y en cuanto Se queda algo extrañado Podéis ver Como una mano Duergar Sale corriendo Y le pega una colleja Al Duergar Que está atado Y A duras penas La Duergar Se levanta Y dice Cállate Sif Al menos A mi me han perdonado La vida Y sabes Que a Ulgir Le quedaban Pocos días La Duergar Se te queda mirando ¿Veis que? Y dice Hablas enano Así es Vale Ahora que ya No vamos a matar A nadie más Decidnos Que es lo que queréis Principalmente Veníamos A recoger Cuatro cosas Esto lo está diciendo De enano Y marcharnos Sí Está hablando de enano Vale La cosa es que Ese tal Sif Se puso agresivo Y Esa cosa Con escamas Y mala leche No se lo ha tomado bien A ver No estaba inconsciente He visto como Le habéis arrancado La cabeza A mi primo Vale Y lo siento mucho En realidad Principalmente Solamente veníamos Y la idea principal Era ayudaros Hasta que Por alguna razón Sif y el Lagarto Se han puesto a discutir Y bueno Pues Ha terminado Todo como Ha terminado Sois fuertes Decís que buscáis Un tesoro Veníamos en busca De un par de Utensilios De herrería Sí Las herramientas De Durgedin Exacto Bueno Y un hacha De una familia De Durgedin La Durgar Mira A Sif Dice Quizás Podamos Utilizarlos Para nuestro beneficio ¿Eso en qué idioma Lo estáis diciendo? En enano Y la pueda entender Sí, sí Lo entiendes Súper feo eso En plan Qué hostia Sabes Por lo menos Me quedo mirando Como En plan En serio Sabes En plan Putas de coña ¿No? Lo has dicho En enano Sí Porque Los Durgrars Si algo tenemos Bueno Es que somos Sinceros y francos Vosotros Queréis un tesoro Y las herramientas De Durgedin Y nosotros Necesitamos Que os libréis De escama nocturna Podemos Trabajar Codo con codo Y que todos Salgan beneficiados Voy a comentar Esto con El grupo Lo estoy comentando En plan Ahora mismo Justo Desde que ha dicho Lo de trabajar en equipo Estoy empezando a verbalizar Lo que dice La enana ¿Puedes entender Por qué le voló la cabeza A estos idiotas? No ¿Puede alguien Hacer un Resumen? Principalmente Hay un bicho Que se llama ¿Cómo has dicho? ¿Escama oscura? Escama nocturna Escama nocturna Que les está Trayendo de cabeza Y Han propuesto El juntarnos Para que Acabemos Con un oscura Y ellos nos ayuden A conseguir Los objetos Que nos venía a buscar Suena Razonable Parecen más Aceptables Que ogni Eso sí Que Vale Vale A ver Quizá Quizá Esto se deba A mi A mi crianza Y mis Mis enseñamientos De cuando tenía Una tierna edad Pero No te fías De un Duergar Y menos a uno Al cual le has matado Al primo Pero Nos estamos Fiando Solo estamos Colaborando En este caso Es uno de los pocos Momentos en los que Te daría permiso De que si ves que Hacen cualquier cosa Que puede poner Nuestra vida en riesgo Les metieras un tiro En la cabeza No es ortodoxo Ni muy ético Pero prefiero Mi vida a la suya Sinceramente Pensaba que Desde que habíamos Entrado aquí Me habías dado ya Ese permiso Rello que se Mantenía No A menos que Nuestra vida estuviera en riesgo Y no lo ha estado El tío ese Nos ha amenazado Me has puesto en riesgo Ugnis Un enano Que se ha hecho gigante Me ha Pegado en todo el pecho ¿Tú crees que es Vale Tienes razón Debería haber apuntado Al que estaba sano Bueno Tengo que darte un punto Pero tampoco es adecuado En fin Si queréis Terminar con vuestras charlas De noviazgo Podemos ir a ver A Nuestra matriarca Que estará gustosa De Conoceros Y de Ayudarnos Si es que lo queréis Y también De hablar La recompensa Que os podéis llevar 100 de 6 más De los vuestros En buen estado Quedan algunos Por desgracia La magia Nos ha reducido En Gran número Y otro número Ha muerto a manos De Escama nocturna En fin Bueno Todo este Me vuelvo a girar Y les voy a comentar Que nos quieren llevar Con su madre arca A mi Me van a despellejar Ya lo estoy viendo A ver No vamos a dejar Que eso pase No No Bueno si se lo Gana No veo Razón Para que lo faremos No pasa nada chicos Yo también dejaría Que lo despellejaran Podéis Estemos en la misma página Rotaros por favor Ambos A ver Todo se diga En mi defensa Pensaba que estos tres Eran los últimos De los durgaras Que había por aquí Pues no lo son Así que Vaya Mal jugada Por mi parte Debería haber hecho Reconocimiento Voy a saquear Este cadáver ahora Ah No Por favor Deja que lo Yo que tu no buscaba Nada Dentro del cadáver Dice que no busques Nada Que no habrá nada Hago Hago un olisqueo rápido Huele que tiene dinero Huele que tiene dinero Uvnis Te estoy viendo La cara Vale vale Pero porque sé que hay una matriarca por ahí Pude Estamos todos de acuerdo No Yo no estoy de acuerdo Pero Presión de grupo Supongo Consta en acta Hago un mes ¿Ya ves? Dime ¿Estás de acuerdo en ir? Sí, sí Estoy Estoy de acuerdo en ir Se había puesto a leer ¿Sabes? Sí Literal Literal En plan Está con un mini librito Pequeñito de bolsillo ¿Eh? ¿Qué? Ah Pues vamos Yo voy a ayudar A levantarse A la A la mujer No Ya está de pie Cuando te acercas A como a este En la mano Te pega un golpe Y te la quita ¿Qué? ¿Quieres que te ayude a levantarte? Pringao Enseñando al atado Se lo ha dicho en infracomún Así Infracomún Así te arranquen La hombría Y te la metan por detrás Sí Que sí Que eres muy gracioso ¿Entonces que le levantas? Porque ahora mismo está atado Le levanto por el cuello de la camisa Vale Pues lo llevo así ¿Cuál era tu fuerza? Recuérdamelo por favor No, no O sea Lo pongo de pie Ah vale Sí, sí Pero aún así Necesito que me hagas una tirada de letismo ¿En serio? Es que Va muy equipado Los enanos Están Formíos Bueno, en fin Toma faos Vale Haces un alejo Más que por fuerza Por maña Consigues levantarle correctamente Y ponerle de pie Tras lo cual Este está de pie Y la duerga Dice Ahora Si nos importa Y os aparta Y empieza a andar A duras penas Por el lugar Mientras está pasando esto Saldra Tú notas algo Que te está recorriendo la pierna Voy a mirar A ver qué es Puedes ver algo Que empieza a rodearte la pierna Con rapidez Y antes de que te des cuenta Tienes a la salamandra Alrededor del cuello Que Se está agarrando Con las Con las uñas A tu ropa Y está mirando a Ugnis Con muy mala cara Y poniendo cara agresiva Coincidiese en algo ¿Qué? ¿Te la vas a cargar o qué? Ah No Parece amigable Si te lo dices Pues devuélvela A su Devuélvela Al río de fuego Lo que sea Ah La salamandra Hará lo que quiera hacer No Es Mi obligación Mi Mi derecho Elegir su camino Ya pero si viene contigo La tienes que dar de comer tú Que come Una salamandra de fuego Carbón Ahora si no os importa Y veis como La duérgar Se acerca a estas Puertas de piedra Donde os dais cuenta De que otra vez Tenía esa simbología enana Que ha sido cambiada Para parecerse a una simbología duérgar Y con fuerza Abre La puerta Cuando abre la puerta Podéis ver Un gigantesco Una gigantesca hornera Duérgar Donde todos los hornos Parecen estar apagados Salvo uno En él Hay Dos mujeres duérgar Que están Dándole a un fuelle Y una tercera Que lleva un gran espadón En la espalda Y que parece llevar Una corona De bronce Y de platino Forjada con runa Senera Pero lo más importante Es que esta Esta duérgar Lleva En su mano Una cadena Atada a Una salamandra Tras lo que Muy grande Lo cual Tras dar un tirón Parece que la cadena Se aprieta Y la salamandra Escupe fuego Dentro del horno Y hay un cuarto duérgar Que es un común Que no está aquí Porque es un común Está martilleando Y golpeando Disculpad Es Oye Perdona Y me voy a dirigir A la duérgar Que está delante Es vuestra O amiga O como se diga Esa de ahí Es nuestra jefa Es Nurek También conocida Como Nabila Que en nuestro idioma Significa Hoja afilada La duérgar No la Salamandra Gigante Pues claro Que la duérgar Esa es Eso de A mí De culturas No me hables Esa es Brilislaya Nuestra salamandra Que la hemos tenido Que poner a trabajar Por desgracia Tras lo cual La duérgar Grite y dice Jefa Y Los duérgar Que están trabajando Se giran Y En un idioma común Dice Ey Ey Yo he estado Tuyo el trayecto Con mi librito Pequeñito Que va sobre Salamandra Yo la paro Porque digamos Que hemos dado Como tres pasos Y esta no para Me ha puesto el brazo Delante La salamandra Pequeña Esta es Vuestra O Esa es Chiquita Es la hija De Brilislaya Es un placer Conocerte Entonces Chiquita Ella sigue Mirando a Ognis Y Bufándole ¿Entienden El común Estas cosas? No lo sé Si le dices Algo malo A Chiquita Tendremos Un problema Pues dile A Chiquita Que Para de Bufarme O le arranco La cabeza No hagas Promesas Que no vas A cumplir Bueno A ver Si tú dices Que no puedo Cumplir Eso Yo digo Que no voy A dejarte Que lo cumplas No es lo mismo Bueno A ver Os vais a pasar Todo el día Ahí O vais a Venir aquí Y hablarme Como la jefa Que soy Disculpe Eres su jefa No mi jefa Tú calla La gato Disculpe Señora A ver ¿Sabéis qué? Yo Yo doy el voto A que sí A todo lo que digáis Me voy a dar un voltio Y me voy Vale Pues te vas ¿Por dónde te vas? Nada Media vuelta Voy a estar Dando vueltas Por la sala Vale Pues hazme una tira De percepción Ah Ok Vale Durante el tiempo Que estás dando vueltas Te das cuenta De que este lugar Parece ser un campamento Duergar Una zona donde dormían Pero que anteriormente Fue una sala del trono Está llena de grabados De elementos artísticos Y también te das cuenta De que este lugar Parece estar preparado Para Varias camas De Duergar Y Demás Pero Se nota que han retirado Una extensa cantidad De camas Unas 10 o 12 Que se han eliminado Por ser de Landerdard No hace falta que me tires Pero tú sabes Que los Duergar Cuando muere uno de los suyos Todo lo que tenían O se lo quedan ellos O Lo queman Porque Para que se lo lleve A su vida Porque Los Duergar son Bastante O sea Consideran que Lo que pertenecía a un muerto Si no puede ser útil Pues se lo quedan Y si no Pues no Porque él no lo va a usar Ok También También con la tirada Que has dado Puedes ver detrás del trono Una puerta abierta Una puerta aquí Ok ¿Esos dos se han ido Con ellos O me están vigilando? Los dos Se te han quedado mirando Vale Pues me voy a sentar En el trono Y voy a decir Ey Ahora soy vuestro rey Ey El 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 Duergar que está atado Antes de Moverse junto a Su prima Dice Ey Ese es el trono Ese es el Trono Trono No sé si me entiendes Y se va riendo Te sigo Sigo habiendo Metido una paliza Pero vale Vale En fin Cuando estáis Todos los demás Aquí abajo Snurrevi nos mira Y dice Bueno ¿Qué queréis? Vamos Que no tengo todo el día ¿Eh? Que no tengo todo el día Decidme Principalmente Hemos venido En busca De cinco objetos De cinco objetos Exacto Decidme Iguales Venimos en busca Del mazo De carnero Un cincel De lecho De diente De troll Una piedra De agua De la queman Agua Y el yunque Cubierto de plata Pues Tenemos dos De esos Os señala El yunque En el que están Trabajando Y una Y una Piedra De Apilar De agua De la que podéis ver Que mana lentamente Agua Pero vamos A tener un problema Porque Lo estamos usando nosotros Y como comprenderéis Nos los vamos a dar Ya bueno Siempre se puede negociar Bueno ¿Son fuertes? Los doleras dicen Así Sí La verdad es que Comprar sí que podemos Sin embargo Esperad un momento Porque Tenemos que hacer algo importante Y luego ya hablamos ¿Vale? Debería de Tardar un minutito Así que si me queréis Decir algo En un minuto Nos queda un último objeto Que es una hacha De una familia De Durgedin Quiero sacar el boceto Y enseñárselo Snowraven Desde lejos Dice Ahora Ahora lo cojo Un momento Un momento Un momento Y podéis ver De repente Hacedme todos Una tirada de percepción Los que estáis ahí Voy Vale Jezbeth Te viene a la ¿Cómo te estoy viendo? Lisa Tú estás Muy encantada Con Chiquita Y estás haciendo Cosas con Chiquita Y Chiquita Más o menos Se deja hacer de todo Ahora que Unir No está Y se pone a juguetear Contigo Pero tú Jezbeth Te das cuenta Que se está viendo Un olor nauseabundo Un olor horrible De la zona Pues como que Cierra el libro En plan Y se lo pone Cubriendo la nariz Y la boca Y dice ¿Cómo huele tan mal? Eso es Escama nocturna Y podéis ver Cómo lentamente El río por el que estáis Se torna Completamente verde Snowraven Coge La hoja En la que estaban Trabajando Y Una vez ya templada Tras haberla metido En agua La mete en el río En cuenta En voz alta Uno Dos Tres O cuando llega Al treinta La saca Y podéis ver Que ha dejado Un patrón Perfecto Como de olas Si sea antes Por toda la hoja Perdonad A esta hora Es cuando toca La hora De Del ácido Y obviamente No podíamos perder A ver Enséame ese boceto Mozalbete Una acerco Y le doy el boceto Del arma Vale Pues mirad Nosotros Estamos dispuestos A daros esto Estos dos objetos Y el hacha Sois libres De cogerlo Pero A cambio Tenéis que traerme La cabeza De un dragón Si bueno A ver si vino Un dragón negro Si Tenéis que traernos La cabeza De un dragón negro Y lo que es Más importante Esa cabronzeta Nos ha quitado Una daga Necesitamos Esa daga Como el comer ¿Me puedes explicar Cómo es? Es una daga Completamente negra Con alas De dragón En vez de guarda También negra Y con runas Enanas Y drows En la hoja También negras De acuerdo O la daga Es así O los dibujos Así Tú no estás aquí El primero de todo Ya, ya Esto lo dice Vector En fin No puede ser Tan difícil ¿No? No Tampoco es A cambio De eso Os damos Los objetos Os decimos Donde está El cincel Y Os damos Un par de carros Para Para que podáis Llevaros todo el tesoro Que os dé la gana De ahí abajo Porque creo que ahí abajo El chaval La chavala Tiene oro Y vamos a decir La verdad Porque tampoco es que sea yo Gilipollas No estamos en situación De pelearnos con nadie Por desgracia Sí, pensó que sí Tampoco queremos Pelear Queremos Coger lo que necesitamos E irnos Por cierto ¿Dónde está ¿Dónde está El chaval este? Ya sabes Tu hermano Freya Ah, sí Lo han matado Ah, sí Lo habéis matado Lo lamentamos Un gnis tiene El disparo rápido Y la mente corta Ah, bueno Es una pena Que el chaval haya salido Gilipollas Pero no podemos Hacer otra cosa Sin embargo Pues una Compensación Monetaria Pues iría bien Vamos a Matar un dragón Por vosotros Eso es Para conseguir Los objetos mágicos Y para daros Información De todo este lugar Pero habéis Matado a uno De los míos Y si no queréis Que Bridisla Ya os queme Ahora mismo Pues Ya sabéis Que lo pague Ugnis, ¿no? Ha sido quien lo ha matado Hombre, eso es obvio ¿Cuánto queréis? Vamos a poneroslo baratito 150 piezas de oro Os las daremos Cuando acabemos Con el dragón Me parece Justo y correcto Porque de todas formas No hay otra salida Bien Bueno, bueno, bueno Pues entonces Ya está todo terminado ¿No? ¿Me das la mano Muzalbete? De acuerdo Te da la mano Ella te extiende la mano Es una mano Que hay fuerte Tú se la das Chocáis Daís un par de Zancas Y ahora necesito que Me hagas una tirada De salvación de destreza Buah, te va a lanzar Al río lleno de ácido No es suficiente Puedes ver como de repente 15 no es suficiente No es suficiente Puedes ver como de repente De su De su bolsillo Saca un alfiler Rojo Que te clava con rapidez En la palma de la mano Y puedes ver como se forma Unas extrañas Runas Ardientes A lo largo de tu brazo Hasta el hombro Que son tan ardientes Que rompen Que queman Hasta la ropa Que llevas Pero por ahora No te están haciendo daño Tras eso Snorrevin Suelta una Carcajada Y te mira Te creías que os íbamos A dejar así Como así ¿No? ¿Qué leches has hecho? Eso amigo mío Son las runas De curving Es una cosita Que tenemos los duergars Para asegurarnos Que la gente Cumpla su palabra Lo vas a tener En tu brazo Durante las próximas Tres horas Y si en tres horas No te encargas Del bicho Pues Se extenderán Por tu Por todo tu cuerpo Y tras aproximadamente Una hora Te cubrirán Por completo Y es ahí Cuando empezará A quemar De verdad ¿Me estás diciendo Que me estás dando Tres horas Para combatir A un jodido dragón? No Te estoy dando Tres horas Más una Para combatirlo Matarlo Y volver Eso es bastante injusto Ya bueno No haber matado A uno de los míos Entonces No queréis dinero Claro que queremos dinero Pero a la que habéis De poner una maldición A mi compañero A cambio de haberlo matado Por lo que eso ya Es suficiente castigo Por lo que no veo necesidad De daros el dinero La verdad A matar a un dragón Y me voy yendo Y cojo O sea Y es nada Me voy pirando Y cojo Asa al día de la mano Madre ¿Dónde está el dragón? Te señala el río Y dice ¿Tú por dónde crees? Mozo Supongo que hay que venir por aquí ¿No? Para entrar en plan en esta zona No, no, no Por este camino O sea Te está señalando Para este camino Aquí O sea Te está señalando En plan para ir para abajo Para ir para abajo De hecho De hecho Te dice ¿Ves esa? Mira Asómate ¿Ves este gigantesco cráter de ahí? Sí Pues de ahí viene el dragón De acuerdo Bueno O ahora es Donde va a ir Hace un momento estaba Arriba Porque cuando tiene que Que quitarse todo el ácido Sube hasta el alto de la montaña Pero ahora seguramente Este planeando Y se meterá por el túnel secreto Bueno No me cuentes Milongas Tengo algo que hacer Sí No morirte Recordaremos este Encuentro Gracias De nada Ay Recordando matar a más de Los míos Os mataré Puede Intentarlo Por cierto Quedaros con chiquita Parece que te ha cogido cariño Se actualiza muy feliz Ahora mismo Y lo sabes Lo sé Esto es el regalo De cumpleaños Atrasado Vale Pues Tras haber pasado todo esto Podéis ver a Ognis Que está echándose una siesta Dentro del No estoy despierto Ah vale Estás despierto en el trono Que está ahí Sentado Y cuando Se entra Os ve Entrar con Esa cara de pánico Buah Parece que todo ha ido Súper bien Que esa gente No son puta escoria Y que no He hecho muy mal Encargándome uno de ellos Has hecho muy mal Cargándote uno de ellos Nadie ha dicho Que no fueran escoria Ah Y tenemos Cuatro horas Medias Sí Hay que darse prisa Para matar al dragón No 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 vamos a matar un dragón En cuatro horas Sí Vamos Morirá A ver Pero que Que ha pasado Puedes ver como El brazo Derecho De 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 Gaizka Está cubierto De runas ardiendo Pero Luego soy yo El que decís Que no me tengo que comer Lo que encuentro Por el suelo Pero Dejo solo un momento Y le Y aparece Gazki aquí Con un Con una maldición Chunguísima O sea ¿Qué pasa? O sea ¿Qué pasa si no lo cumplimos En cuatro horas? Muere Es perder Pues Yo aquí veo dos cosas O muere Gaizka O morimos todos Creo que deberíamos simplemente Intentarlo y No sé Tú no intentas Matar un dragón Tú O lo matas O te mata ¿Y qué quieres que hagamos? Yo iba a proponer Descansar aquí Un rato Tal Recuperar Recursos Estar Bien listos Y Matar al dragón Pero No podemos No podemos No Los tíos esos parecían Muy Listos para Pelear Yo creo que Podríamos matarlos Pero no quiero matarlos Porque tienen una cosa de fuego Pero si les matamos Posiblemente la maldición No se pueda deshacer Podemos cortarle el brazo ¿Puedo tratar de hacerme Disperl Magic? Puedes tratarlo, sí Vale Quiero intentar hacer Disperl Magic Vale A ver Un momento La maldición de qué nivel es? Espérate Que te lo digo Hazme una tirada de O sea ¿Qué espacio de conjuro tienes? Cuatro Eh, tres De nivel tres Y por Oye Within Rage Any spell of third level or lower On the target ends No 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 sirve de nada Haces Disperl Magic No pasa nada No No, pero Es que puedo hacer una tirada Ah, vale O sea, vale Ah, vale Perdona, lo he entendido mal Pensaba Lo he leído mal Perdona, sí Hazme una tirada, por favor Eh, por carisma Tengo que tirar Sí, por carisma Sí Que es tú Vale Consigues deshacerlo Pero No del pie Puedes ver que te queda todavía una runa No es como que lo has deshecho Sino que se ha hecho más Eh, lo he ralentizado Que tenemos más tiempo Sí Pero Le, te va Te corto la mano No pasa nada Tío No le cortes la mano Para empezar No sabemos si cortarle la mano va a servir Así que mejor que no cortemos nada Vayamos Matemos al dragón Y volvamos Pero por qué no se han puesto tiempo límite Exactamente No lo sé Porque tú mataste a su primo Ajá Porque te lo han puesto a ti No a mí Porque tú no estabas Y yo he sido el subnormal Que ha ido de buena onda Eso te pasa por ir buena onda con los duergars Tú calla Mientras estáis discutiendo Podéis ver como La puerta de piedra Se abre Y aparece Freya Que mira para los dos lados Y dice Perdón por molestar Siento lo que ha hecho La jefa Pero Está un poquito Enfadada Ya ¿Nos puedes decir cuánto tiempo tenemos Ahora que hemos hecho algo al respecto? Te enseñaré el brazo ¿Cuántas runas hay? ¿Solamente una? Entonces os quedan 12 horas En fin Que me sentía muy mal Por lo que ha pasado Así que Aunque habéis matado a mi Mi hermano Primo No, mi primo es Sif Agar es Mi hermano Era mi hermano Así que Bueno Me siento algo culpable Así que Tomad Y Se acerca a saldría Y te da dos pociones De gran curación Esto va a venir bien Gracias Y sentimos Tu pérdida Gracias Mejor la próxima vez No matéis a nadie Y no pasará nada Estamos Trabajando en ello Sí Bien Tened cuidado Para acceder a la zona Hay que cruzar una escalera Tan solo tenéis que cruzar Detrás de la puerta del trono Y evitar a A la antigua jefa Digamos que No está muy bien De la cabeza Y cuidado Porque arriba Hacia el norte Hay Monstruos O muertos Vivos Por magia maldita Y hacia abajo Hay muebles Malditos Y Y Y también Y también hay Y también hay Peces Malditos En el río ¿Algo más? ¿Hay rocas malditas? No, pero Tened cuidado Porque Había como más Maldiciones Así que A lo mejor Si os hace falta tiempo Quizás encontréis por ahí Algún pergamino De eliminar maldición Si tenéis ¿Habéis pensado Mudaros? ¿Perdón? Mudaros Buscar un sitio Que no esté No, porque Estamos muy bien Aparte Actualmente Digamos que Nos hemos dedicado A hacer armas A A todo tipo De De gente Del Underdark Y Hemos sacado Una buena fortuna Lo malo es que La mayoría La hemos perdido Debido a que Escama nocturna Nos la ha robado Pero no se ha ido bien De hecho Hasta Le hemos vendido Armas A A Un agente Que se parece A vuestro compañero Lo malo es que Ahora Si no conseguimos Esa vaga Para su patriarca Seguramente No os arranque En la cabeza ¿Patriarca? ¿En serio? Sí Son Drows Poco raros Pues ya ves Todo el mundo sabe Que el mejor tipo de gobierno Es el matriarcado Pero bueno Sí, sí, sí Pregunta hipotética No tienes ni por qué responder Puedes hacer como que no me has oído Si me cargo a tu jefa ¿Se va la maldición? No Tiene que Quitarse la maldición ella Y luego ya si quieres La matas Pero Te recomiendo que no lo hagas Porque Si no Bridisna ya Se va a volver loca Y va a intentar comeros No Literalmente No me da miedo Una salamandra Hemos matado salamandra Antes Ah Sí Lo hemos hecho Pero Hemos hablado ya De que no vamos a matar A más gente Porque Sí, ¿verdad? Haremos lo que podamos Vale Pues no sé Buena suerte Y Que Lo siento mucho Igualmente Aparte Abajo También nos han robado Varias armas guays Así que a lo mejor Os Os mola Algo Por ejemplo Esto Perdona que te lo diga Pero Me he fijado en tu bastón Sí ¿Qué pasa con él? Hace como unos 50 años Forjamos Una cosa Parecida Con ese símbolo Para Alguien de Landerdark Pero como nunca nos pagó Lo dejamos por ahí perdido Y ahora creo que lo tiene Escama nocturna A lo mejor Te sirve A lo mejor Le brillan un poco Los ojitos De emoción Sí A lo mejor Nada, pero un poquito Un poquito Abre mucho los ojos Y hace Bueno Tenemos un dragón Que Mata Ya, pues Adelante ¿Y qué ha pasado Con lo de no matar a gente? Un dragón no es gente Es un programa Creo que sí Son muy inteligentes Tú también Pues más que yo No Puede Creo que sea muy difícil En cualquier caso Nos vamos o A ver Tenemos 12 horas, ¿no? ¿Cuánto se tarda en llegar a donde el dragón? No sabemos por dónde se va Me han dicho que es Por ahí Por la puerta Y todo recto Todo recto ¿Cuánto se puede tardar? ¿20 minutos? ¿Una hora? Tres horas ¡Tres horas! ¿Cómo querían que matásemos? Sí, querían matarlo Esto es un timo Tres horas y vas andando Hora y media si vas corriendo Bueno, ahí vamos a correr Podemos Vale Podemos tomarnos un descansito De 8 horitas Recuperar cosas Y correr No vamos a hacer un descanso de 8 horas Vamos a hacer Gasky acaba de gastar Un hechizo tocho Y nos vamos a pegar contra un dragón Suena Razonable Pero vamos a hacerlo Mejor Vamos a acercarnos Más Descansamos 8 horas Allí Y luego Matamos Al dragón Sí También cabe la opción De buscar Y si nos encontramos El dragón Mientras estamos descansando Muy bien ¿Sabes qué? Me parece un plan Ok Teniendo ¿Quieres por la puerta? Sí ¿Por qué no? Venga Gasky Vamos a salvarte el culo Que mira en qué lios te metes Me metes Vale Perdón He hecho yo que le dieras la mano a esa tía Sí ¿Cómo? Literalmente no estaba en la habitación No tengo La cabeza Para rollos Vámonos He empezado a notar que estáis muy en mi contra Últimamente ¿Por qué será? Bueno Un misterio Triqui 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 Vale ¿Quién es el primero en entrar? Yo Vamos para adelante Como nos de Alicante Vale Eres la primera en entrar por el lugar Al entrar puedes ver Una gigantesca mesa de piedra Con una estrella Con una rosa de los vientos dibujada También puedes ver que tiene varios taburetes de piedra Y parece estar completamente vacía Sin embargo Sobre la mesa hay varias velas Completamente derretidas Trozos de comida A medio comer Jarras de cerveza a medio beber Y el lugar parece estar vacío Al fondo Toda esta zona está iluminada Pero al fondo se puede ver Una pequeña llama púrpura A cada lado De una puerta Que parece estar Fuertemente Guardada Si alguien ha aprendido en estos viajes Es a usar el palo Voy a sacar el palo Y voy a ir probando que no haya trampas Vale No detectas trampas Voy a sacar un momento la cabeza Tíos Hay trampas No No hay tajas Bueno Los durgas muy mal educados Os matas a uno Y ya no te responden las preguntas Bueno Pues vamos a tener que correr Aunque el tiempo premia A darse prisa entonces A darse prisa Vale ¿Quién va a cruzar? Vale ¿Veis esa puerta? ¿Qué es lo que vais a hacer con la puerta? A abrirla Vale ¿Quién va a intentar abrirla? Kaskia Tú te estás muriendo ya Yo Necesito una tirada De fuerza O de herramientas De ladrón O de juego de manos Vamos Vamos a ver Vamos a ver Te podría tirar con atletismo Eeeh Cogiendo un poco de carrerilla ¿Cómo lo harías? A lo mejor Cogiendo un poco de carrerilla Y dando con el costado Vale Si me lo roleas bien Adelante Si Básicamente Saldria les dice Dejadme un poco de espacio Por favor Y va a tirar hacia atrás Y dando dos saltos muy largos Como dos zancadas muy largas Va a lanzarse contra la puerta Y con lo que viene siendo el lateral del brazo Va a cargar Contra ella Iba a tirar una tirada Bastante de mierda Eeeh Eeeh ¿Cómo estáis? Se disloca el hombro No se escucha ¿No se me oye? Sí, sí, sí Allá sí Fausto A ti no se te oye Perdonad Simplemente sales corriendo contra la puerta Y escuchas un pum Mientras Golpeas Y esa puerta de hierro Parece vibrar un poco Pero no pasa nada más A ver La cosa es ¿Puedes fundirla? No voy a No Bueno, podría No Tengo una idea Golpea aquí Y señalo donde ¿Tiene cerradura? Sí, tiene una cerradura Golpea Por esta zona Si es donde Ancla Tienes que joder La cosa que ancla la pared Vale, pues voy a intentar hacerlo Pero con el palo En plan Me voy a intentar La cerradura Vale, hazme una tirada Sería mejor con la Con la pierna O lo que sea Pero O con una patada Lo que vea que Lo que mi sentido común Diga que es mejor ¿Es mejor una patada O es mejor con el palo? ¿Qué me dices tú? Vamos a decir el bastón Vale ¿Esto cuenta como ayuda? Sí, cuenta como ayuda Toma Bien ¿Tiro con el bastón con ventaja? Sí Bien Consigues romper la cerradura Y lentamente Las cadenas caen con fuerza Hasta el suelo Escucha un gran plum Mientras una nube de polvo se alta De verdad ¿Que nunca habéis tirado una puerta al suelo o qué? No Ah, espera Sí No a menudo Os falta el toque criminal Sí Definitivamente Ahora que las cadenas se van deshaciendo Y van cayendo lentamente al suelo ¿Os dais cuenta de que Hay un mensaje escrito Enano En la puerta En la que pone Cuidado Con la reina de la noche Vaya ¿Por qué estáis ¿Por qué estáis mirando esos carabatos? Pone Cuidado con la reina de la noche Menos mal que no es de noche Sí, menos mal que no es de noche Espera, ¿qué? ¿Es de noche? ¿Qué hora hay? No es de noche ¿Cómo lo sabes? Lo siento en el estómago Tendría Creo que hemos desayunado como hace 3 horas ¿Continuamos? Sí, vamos a continuar Bueno, pues abrís la puerta Necesito una tirada de fuerza Para ello ¿Y yo? Venga, adelante Una tirada de fuerza No es suficiente Intentas abrir la puerta Pero es demasiado pesada para ti ¿Y si lo intentamos juntos? Ahora en plan Entre los 4 Sí, entre los 4 Porque se nos está muriendo el bardo Venga, adelante ¿Quién quiere hacer la tirada de fuerza Con ventaja? Porque están ayudando Yo no tengo mucha fuerza Al parecer Puedes escuchar unos pequeños golpes Desde el interior de la sala Vale, ya tiro yo Si no la tira nadie ¿Adelante? No, yo... A ver, podría... No Vale, es suficiente Con fuerza consigues abrir la puerta Y esta se abre de par en par Podéis ver una sala Completamente a oscuras Y vacía Cubierta de telarañas Con el mobiliario Completamente destrozado Y en el suelo podéis ver El cadáver momificado De un duergar Huele a oro Huele a oro en la sala Pero no sabes dónde Mira, un momento A... A casquilla Bueno Venga, va Que hay prisa A buscar... Hay que continuar, chicos Sí, hay que continuar Estamos ya dentro, ¿no? ¿Estáis los cuatro dentro? Vale Sí En el interior podéis ver Dos puertas Ambas de madera Pero ambas están Con grandes candados Podéis notar Que el lugar Es extrañamente frío Podéis notar Una pequeña brisa Que os recorre el cuello Y que os hace Sentiros extrañamente Hacedme todos una tira de percepción Por favor Voy Ok Sigo tirado con ventaja En fin Da igual Me quedo con Con el 16, 7, 7 y 18 Vale Jezbeth Podéis escuchar Lo que parece ser El sonido de leves pasos Por el suelo Y el sonido Lo que parece ser Algo metálico Que también se arrastra Por el suelo Y choca con la piedra ¿Dentro de la sala? Sí ¿En esta? No, no En la que estáis ahora mismo Vale ¿Aquí dentro? Gasto Pero no veo O sea Lo escucho Pero no lo veo Exactamente La cosa es Hay gente que tiene Gafas de visión de oscuridad Sí Aún así tampoco lo ven Pero no veis nada Pues quiero encender Mi lámpara Ver invisibilidad Dura una hora Sí Ver invisibilidad Dura una hora Con esa tirada de percepción Déjame que Lo tengo que ver Porque claro Tienes ver invisibilidad No ha pasado una hora Desde aquello Pero tengo que saber Cuál es Voy a tener que hacer Una tirada de sigilo Vale Muy bien La supera Sé que sabemos Que hay algo aquí Pero no hay nada Porque No hemos podido detectarlo Eso es lo que O sea que No veo nada Ahora mismo no veis nada Bueno ¿Escucháis eso? El que Como algo Metálico Arrastrándose Y como que Me avanzo un poco Y miro un poco A todos lados Pero no veo nada Así que digo Bueno Vamos a Seguir Y No sé Yo voy a preparar El palo Para pegarme Si hace falta Sí Yo quiero usar La espada Como Antorcha Perfecto Vale ¿Ahora qué queréis hacer? Seguir avanzando ¿No? Sí Tocará Seguir avanzando Vale ¿A qué puerta Os acercáis? Yo tengo curiosidad Por la primera Disparo al candado Vale Disparas al candado Y se abre una puerta En la que hay Nada Nada Ole Wow Una habitación Completamente vacía Con lo que parece ser Un maniquí De armaduras Y de armas Completamente vacío Y hazme una tira de percepción Me encanta Exploración Y recompensa ¿Dónde has dicho? ¿Que estabas aquí? ¿Estabas aquí Abriendo esta puerta? Estaba Sí Abriendo esta puerta Vale Vamos a decir Más o menos aquí Vale Pues Vale Vale Pues Dejadme que tire Con ventaja 17 más 7 son 24 Ok Sí Me da Sí Pues Abres la puerta Y no ves nada Pero en el último momento Puedes notar Como algo Te perfora el pecho Miras hacia abajo Y puedes ver Un pequeño reguero de sangre Que está saliendo De tu costado Y lentamente Se va formando Lo que parece ser Preveniente de aquí Eh Espérate que Lo que parece ser Una Eh Duergar Que Va tomando forma Y Ves que está Armada con una armadura De placas Y un gran espado Pero lo que Te está perforando El pecho No es el espadón Sino que es Unas garras Que te han atravesado Y que te inflingen Un d4 De daño Más 2 Y necesito que me hagas Una tirada de salvación De Constitución No perdón Más 3 Constitución Constitución Sí Uff En ese caso Solamente te llevas La mitad de daño Ok Puedes ver Como De repente El tejido Que tienes Se vuelve Necroso Y poco a poco La sangre parece Eh Será absorbida Por la garra De la Duergar Así que te llevas 17 partidos Son 8 puntos de daño Tras lo cual Ves como Esta Duergar Alza la cabeza Y podéis ver Unos ojos Completamente negros Y una Nariz Metida Hacia adentro Como era Los murciélagos Y tras eso Pega un gran Buffido Enseñando Enseñando Unos gigantescos Colmillos Pero Como he dicho Acaba de atacar La Señora La reina de la noche Acaba de atacar a Ugnis Y acaba de robarle Parte de su sangre Estamos actualmente Con Ugnis Atravesado por las garras De este ser Y vosotros Estéis Extrañados Acaba de aparecer Y de hacerse Visible Eh Tira mi iniciativa Por favor Es tu momento Es que llevas Toda la campaña Planeando Utilizar Ese Ultra Vale El que Hostia Ese hit metal Ah Es cierto Pero te voy a hacer daño No A mi no Vale Va primero Lleva el guante De hierro Lleva una armadura De placas de hierro Tío Oh yes 19 Después va Eh Ugnis Con un 20 Con un 17 Después va Gaizka Con un 11 Y finalmente Va Lisa Con un 5 Vale Pues Jerbez Empiezas tú ¿Qué quieres hacer? Eh Está Aquí ¿No? O aquí En la puerta Está en la puerta Aquí Está aquí la figura ¿No ves en la imagen? No Aquí hay una imagen Yo veo Ugnis Recarga la página Sí Doing it Pero bueno Light them up Let the flames consume them No 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 Está roll 20 Hay 5 4 Mientras tanto ¿Qué te apetece hacer? Jerdez Pues Depende de su posición Quiero Darle un espadazo O Ah vale No puedo Joder Uginis Está en todo el medio Tío Le llamo 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 Siendo atravesado Ahí Ah Ya lo escuté yo Me muevo Aquí Y Y Quiero Tirarle Es que Fireball Sería muy Muy exagerado ¿No? Se quedan fireballs Sí Uno ¿Y dónde tirarías el fireball? Porque en plan Si lo tiras aquí Le das O sea Le das Bueno Pero piensa que puedo Puedo hacer que no nos dé Así que da un poco igual Así que se lo voy a tirar En todo el centro Aquí Te tengo que hacer una tira de salvación De destreza ¿No? Eh Sí Vale Lo voy a cazar A nivel ¿Qué? Me la supero Voy a cazar A nivel 3 25 puntos de daño Que se lleva el bicho este Cuando de repente Una gigantesca bola de puertas Y quiero Claramente quiero Castear Las bolsas de contención Para no hacernos Pupita Vale Pues en ese caso Eh Bro Haces eso Y golpeas A la reina de la noche Haciéndole 25 puntos de daño Eh ¿Quieres hacer algo más Con tu turno? Mmm No No Vale Pues en ese caso Eh Sería el turno De la reina de la noche Que al inicio De su turno Se regenera 10 puntos de golpe ¿No va O Junís primero? Ni siquiera Incluso después de recibir Movidas de fuego Eh Es Es solamente Ah Es daño de fuego Sí, sí Tienes razón Es daño de fuego Eh Con los vampiros Es daño de fuego Estaba pensando en los En los otros Perdóname Estaba pensando en los vampiros Tochos Tochos Que esos son simplemente Raleantes Pero sí Simplemente Pues Veis que está algo quemada Y Buffa Tras lo cual Se mueve con rapidez Y va a salir Del área De Eh De Ugnis Hasta colocarse Aquí Ugnis ¿Tú quieres hacer algo? Eh Tengo ataque de oportunidad Sí, tienes un ataque de oportunidad ¿Tienes un arma? Eh Tengo el trabuco Creo Oh fuck Pero no lo tienes sacado Eh No No tengo ningún arma Le meto un puño En la Le meto un puño En la nuca No tienes tu daguita Te la di A los críos Hazme una tirada De ataque De fuerza normal O sea Es un puño Nada más A ver si puedes Perdón Mi hermana reclamaba calcetines Eh Y los calcetines Han sido dados Ah bueno Claro No tengo Sabes que No Paso de hacer el ataque Tengo un menos uno Incluso si le diera Haría cero de daño Pues en ese caso Eh La La reina de la noche Tiene dos ataques Y Uno de ellos va a ir A Jezbed Y otro va a ir A Gaizka El primero es para Jezbed Hay que sumarle un Más siete A la tirada Que eso es un veinticinco Que da Y un diecisiete Que te daría Gaizka ¿Vale? Entonces Jezbed ¿Vas a lanzar escudo O algo por el estilo? No Porque se me queda La misma La misma ¿Sabes? Jezbed Se lleva Seis puntos de daño Y Gaizka Se lleva siete puntos de daño Y necesito que me hagáis Una tirada de salvación De constitución Voy Tú la superas Gaizka no la supera Así que Para hacerlo más rápido Hacemos la misma tirada Podéis ver que Dos garrazos Salen Con rapidez Y os golpean A cada uno Tras lo cual Empezáis a Sentiros algo Débiles Mientras la carne Se va pudriendo Y Recibís Tú Jezbed 12 puntos Digo 6 puntos de daño Y tú Gaizka 6 puntos de daño En total harían 13 Todo el daño Que has recibido Y Ella se puede Ah, el total Como lo has superado Como no lo has superado Serían 6 Sí Déjame un momento Que lo mire Los puntos de golpe Máximo objetivo Se reducen en la cantidad Vale, no Reducís En Tú que no lo has superado Reduces en 12 Tus puntos de golpe Máximos Caizka Pero Vale, entonces Sería así Y Se te quedan A 10 No A 15 Esto ya 11 de vida Y 27 de máximo Sí Se te quedan A 15 De máximo Y con eso Acaba el turno De La reina De La noche Y es ahora El turno De Ugnis ¿Sabes qué? Yo creo que esto Puede ser divertido Así que Voy a hacer Sí, vale Acción Gasto mis Tres últimos Puntos De Hechicería Y Casteo No O Sí No, ¿sabes qué? No Retiro Simplemente Toco a Toco a A Saldria Y Casteo Heist Guau Saldria Eres tocada Y ahora te sientes Extremadamente Rápida Como si Te hubiesen pegado Un chute de energía Eres tocada Y gasto Un punta de hechicería Le lanzo un fire Volta a la cara Al bicho Vale Para mí que entra Para él solo Y me coloca aquí Perfecto Pues Haces todo eso En tu turno Es el turno ahora De Gaizka Gaizka ¿Qué vas a hacer? Pues Teniendo en cuenta Como están las cosas Voy a gastar en inspiración Barrica Sobre Saldria Vale Y voy a aplicar Hit Metal Con Spell Sloth De level 3 Lo que implica Son 3 de 8 Pero Hazme una tirada De Hit Metal Por favor No es una tirada No, no Pero De daño El daño, sí Ah, bueno, claro O sea Tírame el daño De Hit Metal O sea Ya sé que me lo llevo Directamente Vale Eso son 12 Perfecto Y cada turno Pues tengo la probabilidad De volver a calentar Lo que viene siendo Su pechera Y su peto de placas Perfecto A menos que se quite la pieza Claro Claro ¿Veis como La reina de la noche Empieza a gritar Y hace un Mientras empieza A bufar con fuerza Saldria Es tu turno ¿Qué vas a hacer? Vale ¿Qué es lo que me ha dado A partir de la inspiración Barrica ¿Qué beneficios te da? Duplicas tu velocidad De movimiento Tienes una acción extra Y creo que algo Más pero no por lo que quieras Mira Heist Bueno, qué coño Voy a Ahí lo tienes Más dos a base a Ventaja entera De salvación de destreza Una acción que puedes utilizar Para atacar Y más movidas Si duplicas tu velocidad Vale Pues me voy a poner aquí A melee del bicho este Sí Y vamos allá Con Primero dos palitos Vale No entra Y entra ¿Quieres usar tu inspiración Barrica? Con el primero Sí, vamos a usarla Es un de 6, ¿verdad? Es un de 8 Un de 8 La inspiración Barrica no la puedes utilizar Una vez te dicen Si entra o no Vale Yo creo que sí Porque justo es la gracia La cosa es eso Que como que Me lo voy a leer si quieres Pero ¿Sabré tirar alguna vez con esto? No lo tiro yo No te preocupes Tirame un de 8 Haz el favor 8 Discambiades A ver si Sí se puede Vale 17 Y 18 Hacen 17 es un 8 Y 18 es un 9 Vale Esos son los primeros dos palitos ¿Y después qué más haces? Otro turno Sí Otra acción Con otros Sí Otra acción Con otros dos palitos más Adelante Vale Y vale Eso es un 7 ¿Vale? ¿Y después? Y voy a usar Mi La acción La acción de ataque Solamente te permite hacer Un ataque Lo pone ahí Oh, vale One weapon attack only Vale Pues entonces quitamos El último ataque El último ataque Pero voy a usar Mi acción Mi acción bonus Para hacer ráfaga de golpes Que son otros dos Con artes marciales Adelante Vale El primero no entra Pero el segundo sí Vale ¿Y los ataques se consideran mágicos? Creo que sí ¿Segura? Claro A nivel No Lo digo ahora Dejame un momento Estoy comprobando Depende Si tienen ki No, no O sea A partir de cierto nivel Sí que se consideran A partir de nivel 6 Y Esta No, no Perdona No Espera No, sí Justo Saldria ¿Cómo quieres hacer esto? Yes Básicamente Voy a llegar Y le voy a acribillar A palazos y golpes El primer golpe del palo Llega por arriba Antes de que pueda Ni siquiera darse la vuelta El rebote Prácticamente del palo Le da por abajo Y mientras el palo Sigue su curso Girando Y para ponérselo Saldría a la espalda Le arrea con el puño Y luego con el codo Y básicamente Le dejan en suelo Pues vas Haces todo eso Y vas Golpeando la carne De ese ser Mientras vas rompiendo Huesos Carne Tejido Se va regenerando Pero a la vez Se va deshaciendo Lentamente Mientras lo haces Y mientras sigues dando Todos esos golpes Con rapidez Con fuerza Y con furia Eres capaz de En un último estertor Cuando ya solamente queda Un esqueleto Casi destrozado Y una calavera Que grita Golpeas Y rompes el cráneo En mis brazos Dejando en el suelo Un espadón Que no le ha dado tiempo Utilizar Y una armadura de placas Junto a un montón De cenizas Enhorabuena Os habéis cargado La reina de la noche Mira el resto del grupo Y hago Gracias Y corta el hechizo Y le da un bajón Ahora Ahora Sientes frío Saldría Me voy yo contra la pared En plan ¡Woo! Síndrome de abstrato Hay que cortar rápido Que si no Se te va Estoy bien ¿Qué queréis hacer? Tiene algo mágico ¿Vas a examinarla? ¿Encuentras el espadón? Que es un espadón más dos Creo que esta cosa Es un espadón más dos De hecho está escrito en enano Pone espadón más dos En enano Ahora se lee en enano Espadón guapa Que hace tope de daño Sí Buah pues no la puedo usar La tiro La tiras Y también encuentras Lo que parece ser Un colgante de oro Con un valor de 50 piezas de oro 50 piezas de oro No, no, no Ese collar va para pagarles A los Enanos esos Ah, sí No te lo habíamos visto Tienes que pagar 150 monedas Por el asesinato Y también puedes ver Otra cosa más Que es Un pergamino Me va a dar tiempo Es un pergamino Que puedes leer Hazme una tirada arcano Vaya Arcano, arcano Aquí Vale, no consigues leerlo Un papel ¿Quieres probar tú, Jetbed? Sí Se lo quito Así Agresivo o pasivo Voy Aquí Vale Lo consigues Se trata de Un pergamino De De Zona antimagia ¿De qué? ¿De qué? Perdón, está Sorda Perdón, ahora mismo Recuerdo la traducción Pero es Antimagic Me cago en mis muertos A caballo Antimagic Espérate Que te lo Te lo Cambiamelo Sí, sí Te estoy pasando Ahora mismo Una captura Pero sí Se trata De ese De ese Conjuro Bien Antimagic ¿Se sirve Para ayudar A Gaiskia? Eh No sé Habéis tirado Antes El Dispel Magic Que Simplemente Retrasado La 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 Maldición Pero No he hecho nada Hombre Si se lo guarda Y lo transcribe Un libro Y así Claro, claro Eso es lo que estaba pensando Quiero Transcribirlo Sí O sea Es Antimagic Phil Sí Es un hechizo De nivel 8 Amigos Esto no lo podemos lanzar Ni del revés Es cierto Ahí lo llevas Wow This is useless Exactamente Pero sí Has encontrado Un Un pergamino De Antimagic Vale Bueno De momento Quiero Meterlo En mi Bochila Bueno En mi Donde sea También Encontráis Una Armadura De placas De tamaño De tamaño Mediano Porque los duerga Se consideran Medianos ¿Alguien tiene competencias Con armaduras Pesadas? No No Pues en ese caso Pero a este paso Voy a aprender Pero sí Nos encontréis Eso Esa armadura Duergar También Con runas Enanas Y nada Tras esto ¿Qué queréis hacer? Ya que todavía Nos queda algo de tiempo Claro A todo esto El daño De crótico ¿Cómo cojones Nos lo curamos? Después de un descanso Corto O largo Ok Pero No podemos No podemos ir Gastando horas Contigo Ahora Voy a echar un Curar heridas De level 2 Vale Recuerda Que tienes Puntos de golpe Máximo 15 Sí 15 En total No eran 27 Había que quitar 15 Pero has perdido 2 Por fallar la tira De salvación De constitución A ver He perdido 15 Del máximo Pero antes Hasta que me cure A ver No Hasta que pase el descanso Corto Largo Sí Bueno Tienes 15 puntos De golpe Máximos Ahora tengo 15 O sea ¿Cuántos Cuántos puntos De vida Tenías? O sea Normal No 27 Tenía Habiéndome Quitado Tenía 32 Creo Ahora te digo ¿Y por qué te habías quitado Ya 5? Porque también Tenía que quitar 15 puntos de vida Claro No, no Te habías quitado 12 No, porque te han pegado Antes Claro O sea No, pero Tu máximo Claro Claro, claro Por cierto Esta señora está muerta No sé Entonces ¿Qué quedamos? ¿Cuánto me queda? 20 Te quedan 20 Puntos de vida Máximos Vale 20 de vida Máximos Joder En total Tengo 38 Para que sepáis Vale Uff Pues Bro Estás un poco Fucked Yes Ok Pues me va a echar un Cural y es Level 1 Entonces Ay, espera Este no Bueno Sinceramente Cae Es que ya Es tu culo El que está en juego Tú decides Si descansamos O no A ver Actualmente No tenemos tiempo Que perder Así que prefiero Que no Ok Está bien Cerramos Porque Si se tardan 3 horas Y 3 horas Y luego Temos que hacer El descanso No me da el tiempo Voy a hacer Voy a hacer Una cosita Y es que Me voy a tragar Una poti De curación De gran curación O de curación Normal Normal Vale Son 2 de 4 Más 2 2 de 4 Más 2 4 y 2 son 6 Ok No, espera Sí, 4 y 2 son 6 Vale Y una vez He acabado De limpiar Esto Voy a coger Unas poquitas De las cenizas Y voy a hacer Vale Tienes un frasco Lleno de cenizas Muy bien Pues ¿Alguien más Quiere hacer algo? Adelante Por un alicante Muy bien Les go Vale Esa puerta Hay que abrirla Ah La ha abierto O sea Vamos a hacer La ha atravesado Por rapidez Por rapidez Mystic Step Por rapidez Podéis romper La 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 cerradura Y podéis pasar Al pasar Os encontráis En un pasadizo Donde tenéis Un camino Hacia Arriba Que os lleva Hasta una Zona En la que podéis ver Desde aquí Un conjunto De cadáveres De orcos Mutilados Y en la parte de abajo Podéis ver que Desciende hacia abajo Pero que No parece haber Nada ¿Cuál es vuestra Percepción pasiva? 13 12 14 14 Tengo yo 14 ¿Y tú Saldria? Ah no 17 Ah vale Jodbed Ves aquí Lo que parece ser Un mecanismo Como La cabeza De un dragón Con una manivela ¿Aquí? Sí Ahí abajo Ah ¿Puedo tirarte La manivela O girar La manivela? Sí Digo No sé si esto Va a matarnos Pero Y hago Al abrir Podéis ver Cómo se abre Una puerta Una puerta Que está O sea Una puerta Mecánica Que os deja ver Unas escaleras De tela Que descienden Hacia Hacia Una gran caverna Desde la que se puede Escuchar Al fondo El sonido De chapoteos Chup 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 Pero Bueno No me gustan Las cuerdas ¿Queréis que me quede arriba? En plan A lo mejor Sube el dragón Voy a mirar Un poco como Me voy a colocar Con mis babuchas Me voy a colocar Directamente Aquí Y voy a mirar Como quien mire el horizonte Se ve negro Mucha caída Yo directamente Cojo y empiezo a bajar A ver Esta zona Parece segura Quiero decir Podríamos hacer El descanso aquí En vez de Donde puede estar El dragón Iríamos con algo Más de tiempo Pero tú estás En la mierda Las sombreros Supongo Pero es Literalmente Un montón De ropa Vale Ya me cambié De ropa Cuando terminemos Esta misión Haz lo que veas Solamente digo Que me cuesta Leer Me cuesta leer Heridas superficiales Entre un montón De tela La otra está bien Le he dado un poco Bajona mágica Pero Nada Y A mí Aún me sigue sangrando Esto Bueno Descansar Supongo Un poco Ni una hora más Ni una hora menos El tiempo corre Descanso corto O largo Si vamos a hacer Un descanso Yo diría Directamente Uno largo Debería ser Uno Corremos Los usuarios Más de todo Necesitáis Largo Yo estoy bien Vale Hacemos un descanso largo Y tiramos Corriendo Ahí ves Echaos a dormir Yo haré la primera guardia Vale Y a dormir Y con Ugnis Tirándose al suelo Seguramente buscando Una zona Tranquila Donde descansar Sacando su libro Antes de irse a dormir Y saldría Organizando la primera guardia Comenzáis Ese descanso largo Que nos lleva de camino Al final De la forja De las furias Y ahora sí que sí Hemos Acabado Con la sesión de hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a Lisa A Vector A Raizka Y a Ark Antes de irnos ¿Qué? Quiero que conste en acta Que hago una hoguerita Para darle comer a chiquita Es verdad Chiquita ha estado contigo Literalmente puedes acercarla A unos palos Hacer así Y se encienden Por eso voy a poner chiquita Para encender una hoguera Y luego con los restos De la hoguera Voy a alimentar a chiquita Sí, básicamente pasa eso Se va comiendo chiquita La madera quemada Mientras se quema Qué contenta estoy Pues nada Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En la próxima sesión De los cuentos De Portal Bostezante Hasta luego Adiós